Volcados en un objetivo. Ser cada día mejores personas y deportistas. Y si ganamos, conseguimos hacer del deporte una forma de vida. ¡Viva el Deporte en 2B! Es importante que los chicos hagan deporte, que se enriquezcan personalmente, que tengan compañerismo, que sepan compartir, que sepan competir. Y bueno, es otra escuela. Entonces, afortunadamente, hay mucha implicación, tanto de personas mayores como de chicos con escuelas. Ya habéis visto a lo largo de toda la gala que había escuelas que se estaban fomentando todo tipo de deportes. Y desde el Ayuntamiento, pues nosotros lo que intentamos es apoyarlos todo lo que podemos. Y de alguna manera, al fin y al cabo, pues aquí hay un montón de gente implicada con el deporte en Caspe. Y estamos muy orgullosos, la verdad, que es sentirte que dices que bien lo están haciendo. Buenas noches, Caspe. Bienvenidos a la gala del deporte. ¡Eh, Jordan, que estoy aquí! Sí, buenas noches. Lo siento por llegar tarde. Y a continuación, el concejal delegado de Deportes, don José Manuel Javier Ortiz, va a dedicarnos unas palabras. Es un placer volver a encontrarnos en la decimocuarta edición de la gala del deporte caspolino. Y comprobar el enorme poder de convocatoria y movilización que la actividad deportiva provoca en la sociedad caspolina. Los objetivos planteados, aparte de los reconocimientos a los ganadores, tanto a nivel personal como asociativo, ha sido dar visibilidad al deporte de nuestro municipio. Y yo creo que con esta gala lo hemos conseguido, por supuesto. ¿Qué nivel deportivo hay en Caspe? Pues muchísimo, porque hemos visto clubes que realizan pruebas deportivas importantísimas para nuestra localidad. Y también hemos visto deportistas que han llegado a ser deportistas de élite a nivel profesional, con lo cual satisfechos por la cuna deportiva que tenemos en nuestra localidad. El origen del club empezó en el 2016, a través de Óscar Alcaide, en el Alejo Loren, con sus propios alumnos. Y empezaron a jugar y poco a poco fue progresando a otros colegios y a tener una iniciativa más como extraescolar en Caspe. Todo comenzó en 2018, nos juntamos en Entrepuentes e hicimos el primer entrenamiento. Empezamos a poner anuncios, comenzó a venir más gente, comenzamos a entrenar en Chiprana y finalmente vinimos aquí a Caspe. Este es el club de palomas mensajeras aquí en Caspe. Y para competir con las palomas mensajeras para el Gran Fondo, Medio Distancia y para toda España. Vamos a competir en toda España con todos los clubes. Estamos jugando la Liga Federada en Aragón y ahora tenemos un equipo en tercera división y este año hemos formado otro equipo más en quinta división, que es el filial nuestro. Y estaremos sobre unos 40 jugadores más o menos, más luego toda la cantidad de gente que viene al club a jugar. Estamos llegando a jugar hasta Zaragoza. El kickboxing es un deporte de contacto que combina varias artes marciales, como puede ser el boxeo, el Muay Thai y el Taekwondo. El club empezó en octubre del año pasado y actualmente somos unos 40 socios, que van desde los 10 hasta los 65 años. Gracias a todos por estar con nosotros en la decimocuarta edición de la Gala del Deporte Caspolino. Un nuevo club de kickboxing creado en Caspe nos va a mostrar una exhibición de su actividad física. El club de tenis Merida Nocero se encuentra encladado en un sitio privilegiado junto al Mar de Aragón. Tenemos unas instalaciones de pistas de tenis, pistas de futbol sala, se puede practicar cualquier deporte al aire libre que queramos hacer. Escalada, senderismo, bicicleta, jugar al tenis por supuesto, futbol sala. El club náutico, como a todos sabéis, nos dedicamos a actividades náuticas y deportivas. Las principales de ellas son en la vela en la que estamos totalmente volcados. Y realizamos todos los años campeonato de Aragón, tanto de láser, de 4-20. Y después también hacemos una cosa muy interesante que es un encuentro entre clubes con el Real Club Náutico Marítimo de Barcelona. Estos últimos 2-3 años hemos seguido practicando y navegando, tanto aquí en Caspe y también en la Estanca de Cañiz. Y parte de los miembros del club también son de Zaragoza o de Navarra. Y entonces también vamos algunas veces al pantano de la Loteta o a otras zonas, viajamos bastante también, sí. En los últimos 2 años se ha seguido celebrando el campeonato de Aragón de Caixos que se hace en el pantano de la Loteta, el que se llama Cierzo Festival. Los 2 años de la pandemia fue difícil, el pescar aquí fue completamente difícil, como en cualquier sitio. Después, si nos faltaba poco, tuvimos el bajón del pantano, del nivel del pantano durante todo el año hasta hace bien poco. Ha sido un hándicap para desarrollar nuestra labor deportiva. En los últimos 2 años nuestra actividad deportiva se ha visto un poco mermada debido a la pandemia y a la pospandemia. Generalmente solemos realizar el concurso social, la competición social, que vienen a ser aproximadamente unos 6 sociales de 2 mangas cada uno. Y luego hacemos una competición que le llamamos la BBC o el Big Bass Caspe, que es una competición que es individual. Bueno, el año pasado, en colaboración con el Crucilista Gaspolino, organizamos un evento que se llama Clean Experience. Fue un evento familiar, muy deportivo, pero también hubo una competición en la que participaron casi 80 pilotos de toda España, incluso el extranjero, o italiano, o finlandés y demás. En la edición anterior, Javier Piazuelo y José Sancho fueron reconocidos con el premio a los mejores deportistas del año en el ámbito nacional. En esta gala hará entrega del galardón el mejor deportista del ámbito nacional. Javier Piazuelo, démosle un fuerte aplauso. Los tres deportistas del ámbito nacional más votados han sido... Y el deportista del ámbito nacional, que por votación de todas las asociaciones es merecedor del premio este año, es para Álvaro Sanz-Catalán. De parte de Álvaro, me imagino que, pues eso, muy contento. No, no ha podido venir. Su trabajo es este y no... Y, bueno, pues muchas gracias a todos y a los clubes que le han dado el galardón. La pasada edición, el conjunto de gimnasia rítmica del Club Arcoiris de Caspe fueron reconocidas con el premio a las mejores deportistas del año en el ámbito autonómico. En esta gala hará entrega del galardón a la mejor deportista del ámbito autonómico la entrenadora de gimnasia rítmica Isabel Adnar. Démosle un fuerte aplauso. Buenas noches. Las cuatro deportistas nominadas de ámbito autonómico han sido... Y la deportista, que por votación de todos los clubes, es merecedora del premio este año, es... Ángela García Bachiller. Estoy muy feliz por haber ganado este premio y muchas gracias a todos. En la edición anterior, Carmen Cantero Catalán fue premiada a la mejor deportista del año en el ámbito local. En esta gala hará entrega del galardón. Démosle un fuerte aplauso. A ver, los cuatro deportistas nominados de ámbito local han sido... en este año... ... ... ... ... ... Y el deportista que por votación de todos los clubes es merecedor del premio este año es... Javier Bielsabel. ¡Vaya subidón! Bueno, agradecer a todo el mundo que estéis aquí presentes, organizadores del evento, ayuntamiento, a mi club, esto también es vuestro. La pasada edición, los atletas de la Escuela de Atletismo fueron reconocidos con el premio a los mejores deportistas de base. En esta gala hará entrega del galardón a Inoa Ravida. Démosle un fuerte aplauso. Los tres deportistas de base nominados han sido... Y el deportista que por votación de todos los clubes es merecedor del premio este año es... La Escuela de Ciclismo Club Ciclista Gaspoluna. Bueno, agradecer a todos los que habéis pensado que nuestra escuela será merecedora de este premio. Una escuela pequeñita y que, bueno... Estamos en un año importantísimo en la historia del Club Deportivo Caspe, como es el año 2023, donde se cumplen los 100 años del club. Una fundación importante para una población importante en Aragón, como es nuestra localidad, la Ciudad del Compromiso. Escogimos la escuela con 90 niños, ahora mismo tenemos casi 200. Juvenil, cadete, dos infantiles, Alevín, Benjamín, Prebenjamín y niños de iniciación que no compiten, son muy pequeños. Tras la pandemia y el parón que ocasionó la pandemia, hemos vuelto a encontrar un par de grupos de chavales que quieren jugar a este deporte. Uno más pequeño y otros ya mayores de unos 14-15 años. En estos momentos contamos con casi 150 niños en la escuela, comprendemos categorías desde iniciación hasta juveniles y tenemos mínimo un equipo en cada categoría, menos en otras que tenemos dos y tres. Estamos muy orgullosos porque ahora mismo estamos con más de 250 socios, de los cuales hay gente que está como aficionado y demás y luego hay muchos participantes. Tenemos tres ligas sociales masculinas, agrupados en 16 jugadores. Estamos centrando sobre todo lo que es el tema de la salud y que la gente conozca todo el tema de la naturaleza y lo que tenemos aquí en nuestra comarca. Entonces llevamos ya instaladas lo que es la quema de turrones para comenzar el año como primera prueba. Tenemos la del Matarraña Auténtico en UNASPE, colaboramos con el club de fútbol por el tema de la Asociación Española contra el Cáncer. Continuando con la entrega de premios, en la pasada edición, el reconocimiento a la mejor actividad deportiva recayó en el trofeo Féminas Ciudad de Caspe. Que organizó el club ciclista Caspolino. Queremos pedir la presencia de su secretario, Santiago Catalán Centellas, para hacer entrega del premio de este año. Buenas noches. De todas las actividades deportivas propuestas por los clubes, las tres más valoradas fueron... Y la actividad deportiva ganadora fue... Club Deportivo Caspe, Asadik Deporte Inclusivo. Muchas gracias a todos. Como podéis ver, la implicación de los jugadores es total por el partido y por el proyecto. También agradecer al Club Deportivo Caspe que nos cede y nos apoya en nuestra iniciativa. Y quería también, ya que tenemos la posibilidad, hablar del deporte inclusivo. Somos personas con capacidades diferentes, pero totalmente capaces de desarrollar todo tipo de actividades. En la pasada edición, el club más votado fue el Club de Montaña Zalagarda, de Caspe. Pedimos la presencia de su presidente, Carlos Poblador Cortés, para hacer entrega del premio de este año. Las cuatro asociaciones deportivas más votadas han sido... Sal differences. Sal a las cuatro asociaciones deportivas más votadas han sido... ...habitadas ya que se han eliminado en las actividades. En fin, unless laда se libera de la portería, tiene… ...son que se puede ver. Sal a las cuatro asociaciones deportivas más votadas… La participación deportiva que por votación de todos los clubes es merecedora del premio este año es para el Club Deportivo Caspe. Buenas tardes, caspolinos, caspolinas, deportistas, clubes deportivos de nuestra ciudad y autoridades. Es un verdadero honor recibir este premio en nombre de los 29 presidentes anteriores del Club Deportivo Caspe, que con su trabajo, constancia y mucho sacrificio forjaron el pasado de nuestro centenario club. Pues nada, hemos vuelto desde la pandemia y está costando un poco volver a arrancar y tenemos los días los martes y los viernes. Pero lo que hacemos siempre son los torneos de medievales, hacemos el torneo de fiestas de agosto, hacemos un torneo siempre de provincial, que estamos ahora actualmente en primera categoría. Y luego están los niños, están jugando uno de promoción. Este último año se ha multiplicado el club por dos. Actualmente estamos 77 patinadores, el cual 11 patinadoras son del grupo de adultos, que somos pioneros en la comarca. Actualmente estamos en una buena situación, somos una gran familia en la cual con el esfuerzo de todas las niñas, del equipo técnico y de los padres, hemos conseguido estar en un nivel bastante alto. Tenemos 38 niños y niñas, socorristas, que son los que llamamos aquí nosotros, y van desde la categoría Benjamín, que son 7 años, hasta la categoría juvenil, que son 17 años. El club a día de hoy somos alrededor de 90 socios, estamos encuadrados en una competición que es la Intercomarcar. Luego, a nivel social, estamos pendientes del centro Adislas, que vienen todos los viernes durante todo el año, si hace buen tiempo. Se ha retomado la actividad con bastante fuerza y este año contamos con una escuela con 19 chavales, una sección de competición en la que otros 15 o 16 gente de edad adulta está saliendo a competir o se está gestando para salir a competir. Volvimos de una pandemia, la gimnasia de mantenimiento la hemos seguido haciendo, las mujeres están muy contentas, están muy activas. Desde que hemos empezado hemos tocado diversas actividades, hacen baloncesto, hemos probado con unas nociones un poco de zumba adaptadas a su nivel. Para la coordinación de estos audiovisuales se ha contado con la colaboración de Susana Campos, de Baúl de la Comunicación. La grabación, edición y posproducción de los videodocumentales ha sido llevada a cabo por Miguel Loren. En la pasada edición, el premio al patrocinio a los clubes de nuestra ciudad fue a Farmacia Revilla, por su apoyo al Club Ciclista Cosporino. Hacemos un llamamiento a Jaime Revilla. Muy buenas noches a todos y las tres empresas más votadas este año han sido... Y la empresa que por votación de todos los clubes y asociaciones es merecer hora del premio este año 2023 es para... ¡Molitex! Estimados amigos compañeros del deporte, hoy he recibido un galardón muy especial. Colaborar con el deporte Caspolino es un honor. Como empresario y deportista quiero dar las gracias a la organización de este evento, a todos los deportistas y clubes que participan en él, y en especial al Club de Montaña Zalagarda por esta nominación. Continuando con la entrega de premios, el próximo galardón es un reconocimiento que agradece muy especialmente a las personas que han dedicado a lo largo de su vida su tiempo y esfuerzo a la práctica deportiva. A continuación nos dejamos con un vídeo de los galardonados. Estoy seguro que a mis padres estarán muy orgullosos de este reconocimiento por parte del Club de Petanca, por parte de todos los clubes de Caspe que también han votado este reconocimiento, al Ayuntamiento, en fin, un poco a todo el mundo que los conocía y sabía cómo eran también. A nosotros es un orgullo y estamos muy contentos de este reconocimiento. Muchas gracias. Pedimos la presencia de doña Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe, que le entregará el reconocimiento a la trayectoria deportiva. Rogamos la presencia de los hijos y nietos de Martín Poblador y Merche Castro. Oscar, Carlos, Diego y Rubén. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón a todos los clubes, asociaciones que les habéis votado, que os acordáis de ellos después de todo, que ha pasado tiempo ya, desde luego, y en especial a la Petanca por nombrarlos, nominarlos y, bueno, de verdad, de corazón. O sea, increíble. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Me dispongo a cerrar la decimocuarta edición de la Gala del Deporte Caspolino y he de confesar que me llena de satisfacción haber participado en este acto en el mundo del deporte de nuestra ciudad, que premia la gran dedicación y los logros personales y colectivos de las personas vinculadas al deporte. Aunque al levantar la mirada, lo que realmente veo es una gran reunión de amigos dispuestos a aplaudir y reconocer los éxitos deportivos de los compañeros y compañeras que han brillado de manera especial durante este año 2022. Bueno, eso lo tenéis que ver, cómo ha estado el teatro, ha estado lleno de gente, bueno, incluso mucha gente que no ha podido asistir porque no había suficiente aforo para completar. Era una gala muy esperada, después de cuatro años sin poderla realizar, pues era el momento de poner en valor el deporte. El deporte en caspe, asociativo y personal, tenemos grandes figuras a nivel internacional y nacional y tenemos que darles ese valor que de alguna manera se han ganado. Y luego el trabajo que hay detrás en los clubes. Hay mucha gente que está en el anonimato, hay que quiero felicitar a toda esa gente porque cuando se está en asociaciones haciendo que el motor funcione, eso ahí es muy grato de agradecer. Entonces yo creo que todo el mundo ha salido muy contento, ojalá se hubiesen podido reconocer labores de otros clubes que realmente también se lo merecían, pero es lo que hay, tampoco se le puede reconocer a todo el mundo. Pero satisfechos y muy contentos. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, así como de las asociaciones deportivas que han participado y colaborado para que este acto pueda llevarse a cabo. Esperemos que hayan disfrutado de la gala y que cuando nos vayamos de este teatro Cine Goya nos quede la sensación de que el deporte en caspe sigue vivo y a gran altura. Gracias. 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 Gracias.